Se lo vamos a decir una vez más, en el año 2016 no hay revocatorio, no hay, no hay manera que haya revocatorio. En el 2016 no hay revocatorio, no hay. Revocatorio, no hay. Y en el 2017, al paso que vamos, tampoco habrá revocatorio aquí en Venezuela. ¡Qué inmorales es esta gente de la derecha, no! Que tienen que permitir que hagan revocatorio, cumplan con la ley, cumplan con la constitución. No le vamos a dejar pasar ni una sola. Ni una sola le vamos a dejar pasar. Cada vez que se equivoquen, nosotros debemos actuar. Cada vez que ellos traten de cometer fraude, nosotros debemos actuar. Y llegan ellos y dicen ahora, no, si no hay revocatorio, no va a haber diálogo. Pues nosotros decimos, no habrá diálogo porque aquí no va a haber revocatorio. Así es sencillo. No le comemos chantaje a nadie. No nos va a poner condiciones una burguesía que acabó con este país. No le aceptamos chantaje a esa derecha, ni a ellos, ni a sus aliados internacionales. ¿Trujillo quiere revocatorio? ¡No! ¿Trujillo quiere revolución? ¡Sí! Es revolución. ¿Trujillo quiere socialismo? ¡Sí! ¿Trujillo quiere a Bolívar? ¡Sí! ¿Trujillo quiere a Chávez? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!